Bueno amigos, ha sido un placer estar en Voz Alta, gracias a Cristian, a toda la gente del equipo, ha sido un honor, es una charla con el gran profesionalismo y gran talento de Cristian, y ha sido un placer, sé que lo ha visto mucha gente, sé del éxito del programa, así que de los invitados importantes que han tenido y yo, que me hayan tenido en cuenta, entre ellos es muy bueno para mí. Muchas gracias, un abrazo grande, ojalá estemos, ojalá pueda estar en Alta Gracia haciendo un show, un baile para ustedes, un abrazo, un beso grande para todos. Nos vemos.